Bienvenidos a la información. La tormenta tropical Ofelia tocó tierra este sábado a lo largo de la costa atlántica. Aguaceros torrenciales y vientos intensos provocaron inundaciones y cortes de energía. Casi 8 millones de personas en todo el Atlántico Medio, desde Nueva York hasta Carolina del Sur, estaban bajo advertencia de tormenta tropical, marejadas ciclónicas e inundaciones hasta el mediodía del sábado, dijo el Servicio Meteorológico Nacional. Después de tocar tierra cerca de Emerald Isle, Carolina del Norte, alrededor de las 6 de la mañana hora local, Ofelia se movía tierra adentro en dirección norte mientras arrojaba fuertes lluvias que azotaban con los fuertes vientos a su paso. En algunos lugares se podrían ver hasta 25 centímetros, unas 10 pulgadas de lluvia y vientos de más de 80 kilómetros por hora que combinados estaban produciendo inundaciones por marejadas ciclónicas en partes de Carolina del Norte. Una de las comunidades más afectadas fue Washington, Carolina del Norte. Las imágenes mostraron que la inundación llegó a las casas y sumergieron parcialmente los vehículos en partes de la ciudad que se encuentra a orillas del río Pamlico. Al mediodía, más de 65 mil hogares y empresas en Carolina del Norte, Virginia, Pensilvania y Nueva Jersey se quedaron sin electricidad. Ofelia se mueve más tierra a través del este de Carolina del Norte. Las condiciones de tormenta tropical continúan a lo largo de la costa y el interior. Se espera que la tormenta genere fuertes lluvias en una amplia franja del Atlántico Medio, incluyendo Mayland, Delaware, Nueva Jersey y Nueva York durante todo este fin de semana. No te pierdas la información, suscríbete y activa la campana de notificaciones y si te gustó este vídeo compártelo y déjanos un like.